En el sueño, el dolor de la mano conmigo, el miedo puede ser el río. Déjame que te voy. Hasta que aún se me ha hecho el sueño a ti, ahora que aún se me trae el dolor de la mano conmigo, el miedo puede ser el río. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!